Confis, antes de continuar te invito a que visites la página de Clanners, donde podrás comprar créditos de Rainbow Six, Apex Legends, Warzone, entre otros. Además podrás comprar tarjetas de Playstation Plus y Xbox Live. Por cada compra tendrás beneficios de las Clan Coins. No necesitas tarjeta de crédito o de débito, puedes pagar en las tiendas de conveniencia o pagar por medio de Paypal. Ya saben, de esa manera estarán apoyando al canal. El link en la descripción. Yo volé, Pichis Confis, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, como lo acaban de ver ya se viene lo que es ahí en el título, pues bueno, y ahí en la miniatura obviamente. Pues bueno señores, el día de hoy mis queridos confitones, pues el día de hoy les traigo información de lo que se viene posteriormente, de lo que se viene posteriormente, ya se viene en un futuro al juego de Rogue Company. Y miren Confis, que se vienen cosas muy, muy interesantes, muy importantes y que pues bueno, yo creo que le va a dar un buen giro también a lo que es el videojuego como tal. Así es de que, pues bueno, para qué tardarnos tanto chicos, vamos a darle comienzo. Y pues bueno, primeramente como podemos ver, pues bueno, aquí en la parte de aquí arriba dice que es lo que los futuras, las cosas que se vienen, o bueno, sí, las cosas que van a ver próximamente en un futuro en Rogue Company este mismo año. Estamos hablando que, pues bueno, anteriormente ya les había dicho yo en un directo que posiblemente a principios de agosto, mediados, principios a mediados de agosto, posiblemente el juego ya salga como tal para todos, ya que pues bueno, obviamente también leí, hay un apartado en su página sobre que va a haber lo de un, un, lo de esto, lo de esto mismo que manejaba Fortnite, esto mismo que manejaba Fortnite de que, pues bueno, apoyaras a un creador, ¿no? Eso significa que pues bueno, cada vez que vayan a comprar algo en la tienda, pueden poner ahí lo que es el código de creador y ya de esa manera estarían apoyando ya sea bien a esa persona, vaya, ¿no? Así es de que, pues bueno, por esa parte siento que está súper, súper chidísimo y pues bueno, eso también lo vamos a ver, pero bueno, lo importante es de que, pues bueno, yo estaba leyendo precisamente ese apartado, pues bueno, ahí decía que tenían alrededor del veintitantos de agosto, es que no recuerdo muy bien si era a principios o hasta el veintitantos de agosto, donde pues bueno, posteriormente ya nada más por un lanzamiento iban a apoyar a los creadores con un mayor porcentaje, ya se habían en las compras y todo este pedo, porque pues bueno, ya después los iban a apoyar, iban a reducir lo que era el porcentaje de este, este beneficio, vaya, ¿no? En este caso para los creadores, pero obviamente también tienes que tener determinados requisitos para poder ser parte de esto, de esto de los creadores. Entonces, pues bueno, allí es donde me di cuenta que a lo mejor posiblemente a principios o a mediados de agosto, si no es que hasta finales de agosto, estarán sacando lo que es el juego ya de una forma, a lo mejor lo pueden seguir poniendo en beta abierta o pueden poner lo que es el juego ya de manera libre para todos, vaya, ¿no? O sea que ya sea el lanzamiento como tal. Así de que, pues bueno chicos, mientras esperamos lo que, mientras esperamos que pase todo esto, pues vamos a ver primeramente todo lo que vamos a tener en este mismo año y después de que ya salga el juego oficialmente. Y pero bueno, tenemos aquí como estamos viendo que es la primera fase, segunda fase y la tercera fase. En la primera fase chicos, pues bueno, obviamente todo está en inglés, obviamente todo todo está en inglés, así de que tuve que hacer mi tarea porque hay cosas que sí entiendo en inglés, obviamente, y hay cosas que no entiendo en inglés. Pero bueno, vamos a ver. Lo primero chicos, lo primero es de que, pues bueno, aquí dice Player Identity. Pues bueno, eso significa chicos que, pues bueno, vamos a tener lo que son cosméticos y skins para armas, ¿no? Nos está diciendo ahí que podemos, que vamos a poder customizar ya sea bien a lo que son a nuestros operadores, o bueno, en este caso a los mercenarios, que van a haber cosméticos, vamos a poder tener skins de armas, a lo mejor skins, perdón, accesorios de cabeza, skins en cuestión de uniformes. Entonces la verdad es que, pues bueno, creo que por una parte eso es cualquier cosa que debe de tener todos los juegos, es algo que debe de tener lo que son todos los juegos. Precisamente, pues bueno, de alguna manera yo creo que a mucha gente le gusta andar así como que personalizando su personaje, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí básicamente es la identidad del jugador, que es precisamente la customización de este mismo, lo cual me parece algo súper, súper genial. Ahora, lo que, lo segundo que dice Surrender Desert Penalty, pues bueno, eso es eso, no más que nada, discúlpenme mi inglés, ya saben que no soy muy bueno pronunciando las palabras en inglés muy a veces. Así es de que, pues bueno, obviamente esto nos está dando a entender que, pues bueno, va a haber una penalización, ya sea bien para la gente que abandone o que se quede, ya sea bien en modo FK. Lo que realmente nos dice es que va a reducir el tiempo en una partida desequilibrada a través de la rendición. También un sistema disuasorio para los jugadores que abandonan los partidos o se van, o sea, digamos que en este caso, pues bueno, se quedan en AFK, vaya, ¿no? Entonces ya ves que luego se quedan los muñecos en AFK y de repente agarran y los sacan, ¿no? Entonces a esas personas que se quedan en AFK y los expulsan o los sacan, ya sea bien de la partida, van a tener una penalización. Así es de que, pues bueno, obviamente también va a haber una penalización para la gente que aparentemente se rinda, bueno, que en este caso agarre y abandone lo que es la partida por completo, ya que lo marcarían, ya sea bien, como una rendición, ¿no? Por lo menos es lo que nos está dando a entender aquí en lo que nos está diciendo. Obviamente dentro de la misma fase 1, pues bueno, también vamos a tener lo que es un nuevo mapa, el nuevo mapa que se va a llamar Vice, que pues bueno, obviamente no les puedo decir que esto que tenemos de fondo es el nuevo mapa, porque este mapa es el que ya actualmente jugamos, que es el mapa de Favelas, ¿vale? Que es así como un tipo taller y todo este rollo. Es este mapa que estamos viendo de fondo, así es de que, pues bueno, el nuevo mapa, pues obviamente no sabemos cuál es todavía, ¿no? Todavía no sabemos cuál va a ser lo que es ese nuevo mapa, lo cual, pues bueno, esperemos que posteriormente nos den algún avance de ese nuevo mapa, que ya también ya les había comentado, ¿recuerdan el mapa que habíamos visto en el directo anterior? En el directo anterior que les había mostrado que ese mapa se veía como de noche, un poco alumbrado, pero que iba a venir con un nuevo modo de juego. Todavía no se sabe actualmente todavía cómo va a ser todo ese rollo, pero pues bueno. En fin, eso va a ser parte de la fase 1, obviamente les vuelvo a repetir, no hay fecha como tal para que puedan sacar lo que es la primera fase, después la segunda fase y después la fase 3. Todo va a ser dentro de este mismo año, eso sí, eso va a ser todo dentro de este mismo año, pero pues obviamente no hay fechas, lo cual, bueno, me parece súper genial que luego, luego empiecen a meter lo que son mapas, que empiecen a meter cosas diferentes, obviamente, porque pues bueno, la gente se empieza a aburrir de estar jugando pues los mismos mapas, ¿no? Entonces, después de que termine la fase 1, va a comenzar lo que es la fase 2, que pues bueno, aquí nos está diciendo que New Playball Rock. Entonces, esto nos está diciendo que según esto va a haber lo que es un nuevo personaje, si mal no me equivoco, va a tener lo que es un nuevo personaje, dice que la empresa no autorizada siempre está expandiendo y un miembro se une al equipo, ¿vale? Entonces, pues bueno, no sé por qué dice que la empresa no autorizada, ¿no? Si aquí dice que un mercenario o la compañía del mercenario está siempre expandiéndose y un nuevo miembro va a entrar a lo que es el equipo, ¿no? Básicamente es lo que nos dice aquí. Que bueno, que ya sabemos que Rock es así como que en español, digamos, que tendría que traducirse como un pícaro, si mal no me equivoco. Entonces, compañía de pícaros, por así decirlo, o Rock Company, que está siempre expandiéndose y un nuevo miembro va a llegar o va a entrar a lo que es el equipo. Así de que en la fase número 2, pues bueno, vamos a tener lo que es un nuevo miembro en el equipo de Rock Company. Ahora, lo que también les comentaba en el directo pasado, que era que van a ver lo que son Custom Matches, que en este caso van a ser partidas personalizadas y que también, bueno, de esa manera, que era lo que les comentaba, prácticamente Rock Company está poniendo el ojo en los eSports. ¿A qué me refiero con esto, chicos? Que precisamente para eso son lo que son las partidas personalizadas. Obviamente, estas partidas personalizadas es para poder armar, ya sea bien, un partido competitivo, porque es lo que nos está diciendo aquí, ¿vale? Poder armar lo que es un partido competitivo, ¿vale? Y o ya sea bien para poder hacer algún tipo de práctica junto con tus amigos, ¿no? Entonces, pues bueno, básicamente yo lo veo desde ese punto, que está como que Rock Company está poniendo el ojo en los eSports porque quieren entrar de lleno ahí a este desmadre de los eSports. Así de que, pues bueno, no dudo mucho que posteriormente ya los estemos viendo de manera competitiva, ¿no? A nivel profesional, podríamos decirlo. Entonces, pues bueno, van a ver lo que son partidas personalizadas, van a venir lo que son las partidas Ranked, que son las partidas competitivas, que, pues bueno, quiero yo creer que a lo mejor te van a dar un determinado rango. Y, pues bueno, en estas partidas de Ranked, pues bueno, más que nada es jugar contra, obviamente, otros jugadores y todo este pedo. Y que, pues bueno, obviamente te va a ofrecer recompensas y prestigio, ¿no? Obviamente, conforme vayas jugando, pues vas a obtener lo que son mejores recompensas y vas a tener, pues también un prestigio, ¿no? Tipo Rainbow Six, ¿no? Así como que... Bueno, no Rainbow Six, sino me refiero a todos los juegos en general, Apex Legends, Rainbow Six, Valorant y todos esos que te dan así como que un rango, vaya, ¿no? Así como que te dan una medallita por ser determinado nivel, vaya, en las Rankeds, obviamente. Ahora, también tenemos lo que es el Rock Mastery, que, pues bueno, va a ser lo que es Maestría de Rock, que, pues bueno, obviamente vas a poder desbloquear recompensas y cosméticos únicos a medida de que ganemos las partidas y dominemos, ya sea bien, la subida de nivel a cada Rock, ¿no? En este caso, pues a cada mercenario. Pues obviamente, conforme vayamos subiendo de nivel, pues bueno, vamos a obtener lo que son mejores recompensas y, pues bueno, la verdad es que eso se me hace súper, súper genial porque mucha gente, mucha gente pide el cual, pues bueno, se le haga una recompensa cada vez que suba de nivel, que era lo que le pedían mucho a Apex Legends, ¿no? Que cada vez que subieras de nivel, pues te dieran una recompensa, ¿no? O sea, te dieran algo. A lo mejor algo no, así como que digas, wow, no manches, extremadamente súper exclusivo, pero, pues bueno, algo sencillito, a lo mejor una skin para tu arma, una skin para tu arma básica o, pues no sé, así un uniforme básico, etcétera, etcétera, ¿no? Lo cual, pues bueno, la verdad es que se me hace súper genial porque así te motiva a seguir subiendo de nivel. Entonces, la verdad es que está súper, súper chidísimo. Esto va a ser en la parte, bueno, en lo que es la fase 2, eso va a ser en la fase 2. Y en la fase 3, confí, en la fase 3, pues bueno, va a haber también, esto me sorprendió muchísimo, lo que es equipamiento, maestría de equipamiento. Lo verdad, la verdad es de que me sorprendió muchísimo. O sea, así como yo lo veo, supuestamente, dice que tenemos que dominar a los artilugios y armas para ganar recompensas, ¿no? O sea, que como quien dice, vamos a poder estar subiendo de nivel lo que son las armas y conforme vayamos subiendo las armas también nos van a dar determinadas recompensas. No sé cómo vaya a ser este tipo de dinámica, pero eso es lo que nos está dando a entender, ¿no? Que en este caso, pues bueno, vayamos ahí subiendo de nivel lo que son las armas y que posteriormente conforme las vayamos subiendo de nivel, pues nos van a ir dando también recompensas, ¿no? Entonces, literalmente, pues bueno, no sabemos realmente cómo vaya a ser este rollo, pero pues bueno, también eso está súper chidísimo que vayas subiendo de rango o de nivel las armas y que te vayan dando ya sea bien también lo que son recompensas. En la fase 3 también vamos a tener lo que es el barrel pass, ¿vale? Va a haber lo que es un barrel pass, que pues obviamente va a haber recompensas, va a haber, este, cosméticos y pues bueno, va a haber muchos accesorios y pues bueno, obviamente todo lo que conlleva ya sea bien lo que es un barrel pass, ¿no? Ya creo que ya todos sabemos y no necesita, pues, mucha explicación. Ahora, lo último que va a ser lo que es el gameplay y probiments, que pues bueno, van a ser mejoras de juego y pues bueno, esto nos está diciendo nada más que pues bueno, van a mejorar ya sea bien lo que es la conexión entre jugadores para que, pues bueno, obviamente el chat de voz dentro del juego sea mucho mejor y que pues bueno, no tengan muchos problemas en cuestión del ping, ¿no? más que nada, van a crear un sistema de ping avanzado para mejorar la comunicación del equipo. Entonces, pues bueno, la verdad es de que sinceramente, chicos, veo que se vienen muchas cosas muy, muy buenas al juego. Obviamente después de que ya lancen el juego oficialmente para todos, van a venir muchísimas cosas y lo que más me encanta es de que van a venir lo que son las rankings, que en este caso son las competitivas y lo que es el nuevo mapa. La verdad, lo del nuevo mapa también me tiene así como que un poco emocionado porque pues obviamente como que el pase del tiempo te mantiene con los mismos mapas y bueno, se empieza a volver rutinario, se empieza a volver aburrido, etcétera, etcétera, ¿no? Pero pues yo creo que ya depende de cada quien las metas que te quieras proponer dentro del mismo videojuego que te motive a seguir jugándolo, ¿no? Así es de que, pues bueno, ahorita mi motivación en este juego digamos de entrada la motivación de este juego en la entrada pues bueno, es poder tener a todos los mercenarios, ¿no? Poder tener a todos los personajes que bueno, ya nada más me faltan tres pero pues eso yo creo que eso es lo que me motiva a seguir jugándolo, ¿no? A seguir juntando la reputación para poder comprar a lo que son estos tres personajes. Así es de que, pues bueno, mis queridos confis hasta aquí vamos a dejarles lo que es el videíto del día de hoy. La verdad, se vienen muchas cosas muy, muy interesantes ya sea bien para lo que es Rogue Company este mismo año después de su lanzamiento oficial lo cual, pues bueno, sí me tiene así como que un poquito emocionado esperamos que no nos decepcionen porque pues bueno, siempre prometen un montón de cosas y luego a la mera hora, tómala no viene absolutamente nada Rainbow Six Entonces, este, pues bueno de alguna manera esperemos que realmente cumplan todo lo que están diciendo que no lo dudo que no lo vayan a cumplir digo, son cosas que normalmente todos los juegos tienen así es de que, pues bueno, ya saben me gustaría saber sus opiniones aquí abajo en el cajón de los comentarios confis me gustaría saber qué opinan y pues bueno, espero que me hayan ahí apoyado con ese dedo gordaco bien arriba con todo su cariño que ya sabe que se agradece un montonazo, perro se agradece un montonazo, perro con los venosos gamer, papá así de que, nos estamos viendo en un nuevo video chicos o en un nuevo directito cuídense mucho yo soy el Chavit les mando besitos en su nalga derecha y nos vemos hasta la próxima adiós